Les anticipo que vamos a sacar adelante una reducción de la jornada, 37 horas y media a la semana, y esto sí, sin reducción salarial. Yo sé que hay muchos proyectos pilotos, que hay muchas experiencias reduciendo la jornada, y se da a mí muy bien que hay muchas empresas con convenios colectivos y muchas empresas que han reducido la jornada, obviamente reduciendo el salario. Pero permítame decirles que para esto no necesitábamos llegar aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, la estrategia es reducir la jornada sin reducción salarial. ¿Y para qué? Bueno, vamos a reducir el tiempo de trabajo para aumentar algo fundamental, el tiempo de vida. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, digo, para que tengamos en cuenta que hay tecnología suficiente, que los modelos productivos han cambiado, que, en fin, vivimos en momentos que permiten algunas cosas. Con ello, vamos a mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, pero permítame también decirles desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados al tiempo que también con los tiempos de formación, si alguien quiere formarse, de ocio o bien de participación social. Esto es clave en una sociedad. Les voy a dar un dato. Desde el 29 de junio del 83, no les digo los años que tenía yo, 29 de junio del 83, tendremos yo algunos más, pero era pequeña, la jornada laboral es de 40 horas semanales en España. Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado. En el sector público ya saben que está instalada. Creo que es un enorme avance social que permitirá, a su vez, avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo en nuestra sociedad y, sobre todo, teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental.